Bueno, comenzamos el programa hablando de deporte y diciendo también esto, ¿no? Hablar de la discriminación, de la violencia y la desigualdad de género en el deporte. Invitamos a Adriana Escribano, bienvenida, abogada, especialista en género y deporte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias Adriana. Bueno, decíamos nosotros allí género, deporte. Y uno por ahí a lo mejor mira una foto que es la del Mundial de Fútbol, lo que pasó en la sección de España, la cantidad de chicas jugando al fútbol que van llenando las canchas y dice, bueno, estamos viendo otro proceso, estamos viendo que se están ayornando las estructuras e instituciones ante esto. Ahora, ¿cuál es tu mirada? Que conocés mucho de esto. ¿Podemos ser así optimistas o no? Yo creo que no. Ah, pa. Lamentablemente no. Es cierto que la participación de la mujer en ciertos deportes que eran predominantemente masculinos ha crecido, pero hay mucho camino que recorrer todavía. Uno piensa que, o debería pensar, que la cuestión de la participación de la mujer en el deporte, que la práctica deportiva como derecho, hoy debería estar garantizada y debería ser natural y sin necesidad de pensar en estas cuestiones que se plantean de discriminación y violencia. Porque vemos muchas chicas jugando al fútbol, al rugby, practicando deportes que antes estaban reservados a los varones. Pero atrás de eso hay muchas situaciones de discriminación y de violencia, porque el deporte no es más que un reflejo de la sociedad. Entonces, las mismas problemáticas que están en cualquier ámbito también se encuentran en el ámbito deportivo. ¿Qué tipo de discriminaciones se ven en el ámbito deportivo? Mira, la discriminación, partamos de la base de decir que es tener un trato desigual entre dos personas sin una justificación, porque a veces se toman medidas desiguales para fortalecer algún grupo, algún derecho que está como menos fuerte. Pero en el ámbito deportivo y ya en este estado intermedio del deporte organizado sin llegar al deporte de élite, tenés fundamentalmente el tema de la distribución de los recursos. Y creo que la forma más fácil de explicarlo es dando ejemplos. Hay entidades deportivas que pagan la indumentaria del plantel masculino. Ellos compran toda la indumentaria que necesita el plantel masculino para jugar. Pero al plantel femenino no se lo compran. Entonces, al año siguiente, las mujeres heredan la indumentaria del año anterior que desecharon los varones. ¿Esto pasa en clubes de Córdoba? No, no quiero puntualizar. Está bien, no vamos a dar un nombre. No quiero puntualizar. Pero pasa en nuestro ámbito. Pasa, pasa en nuestro ámbito. Pasa en el ámbito del deporte, pasa. En el mundo, digamos, en general. O sea, otro tema donde la discriminación se manifiesta es en el uso de los espacios. Cuando hay una misma disciplina deportiva y tenemos ramas femeninas y ramas masculinas, los mejores horarios, los mejores lugares, la cancha que mejor está en condiciones, esas siempre quedan generalmente reservadas a la rama masculina. Y las mujeres se tienen que conformar con horarios menos convenientes, con canchas en peor estado. ¿Pasa en todos los deportes? Recién veíamos un poco de imágenes de hockey. Digo, el hockey tal vez siempre fue también visto más por lo femenino. Pero ¿pasa también estas diferencias, estas discriminaciones y violencias en el hockey, por ejemplo? No, en los deportes que han sido predominantemente femeninos, obviamente se pueden llegar a dar situaciones inversas. Pero en los deportes masculinos, sí. Y con los roles de mando, digamos, en el deporte. Y ahí en todos me meto, porque en hockey también vemos más directores técnicos hombres. Más dirigentes. Más dirigentes hombres de clubes. ¿Ahí es algo más difícil todavía de llegar? Ahí tenemos que empezar a hablar de estereotipos. Es fundamental. Porque el estereotipo es esta generalización sencilla que hacemos de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cómo se comporta un varón, cómo se comporta una mujer y cuáles son las cualidades y las habilidades que tienen. Entonces, en el deporte, eso se impacta no solamente en las disciplinas deportivas que se asocian con disciplinas para nenas, disciplinas para varones, sino también con el desarrollo que hacen las instituciones de esas disciplinas. Entonces, puede haber mujeres que tengan interés de practicar un determinado deporte, pero después no encuentran una institución deportiva que tenga la rama femenina desarrollada. Ahí es difícil, en ese caso, hablar de discriminación porque las entidades deportivas, que son organizaciones civiles, pueden decidir libremente qué disciplina y qué rama desarrollan. Pero también podría, si los clubes que generalmente hacen tanto foco en esto de que son organizaciones que receptan toda la familia con todos los intereses, bueno, también habría que considerar los intereses de las mujeres que quieran practicar deportes habitualmente considerados masculinos. Nos queda poco tiempo, pero tengo una consulta. Hay también un discurso que es políticamente correcto, que es mostrar en los clubes la participación de las mujeres. ¿Es pose en muchos casos o es real? Muchas veces es para la foto. Eso hay que ser realista, porque si no somos conscientes de eso, es muy difícil que haya cambios profundos y duraderos que impacten en los desequilibrios y en el desbalance que hay en el ámbito deportivo. Adriana Escribá, muchísimas gracias. Nos quedan un montón de cosas más para preguntarte si nos llenó de preguntas en la cabeza, así que seguramente nos veremos en otro momento. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Somos con Random? Vamos.